Esta es una pequeña prueba de que estoy desquiciada, mentira, bueno tampoco es tanto, porque en este jueguito yo tengo ahorita la posibilidad de hacer 12 equipos, 13 si la pongo aquí a Klee, pero como Klee apenas me llegó hace unos días, la voy a dejar sola. Sin embargo, 12 por 4, 48, tengo 48 personajes, me da para hacer 12 equipos, el problema es que tengo 12 personajes de 5 estrellas, 12 personajes con espadas, entre ellos los de 5 estrellas, y 12 personajes healers, entre ellos los de espada y los de 5 estrellas. Y mi ambición es hacer equipos en los que no se repitan 5 estrellas, ni armas, ni healers. Podría hacérmelo más fácil y solamente tomar en cuenta una de esas, pero no, me lo quiero hacer difícil. Por ejemplo, tengo a Bennett Healer, Bárbara, Furina, Yao Yao, bueno Furina ni tanto, más me sirve cuando se acaba la pelea y hay que recuperarse. Entonces, Kukim, Dori y Durita, tampoco tanto, por si está aquí al lado que yo usaré, porque no la tengo a la famosa Arcontent de Electro. Jin, Sayu, que me gusta emparejarla con la Dormilano, porque las dos son dormilonas. Noel, con mis únicos personajes, Geo. Diona, Mika y Chichi. Entonces, entre ellas, ella es 5 estrellas y es espada. Aquí ya tiene su espada, me faltan 5 estrellas, que en modo fácil le podría poner a él, porque los 3 me sirven para el mundo submarino. Aquí ya están unas 5 estrellas. Aquí no hay ninguna 5 estrellas, pero no tengo nadie, Geo, 5 estrellas. Así que me fregué. En un equipo podría quitar el 5 estrellas. Por ejemplo, hay un Jin que me parece que escuché que puede funcionar con equipos de otros elementos de forma más sencilla. Y ponerle algún 5 estrellas. ¿Y qué 5 estrellas? Pues, una espada, porque ninguno de estos es espada. ¿Y cuál espada me sirve? Esta es la única que tengo libre. ¿Quieres venir? Entonces, la espada de este equipo es... Es Kai de Jara. Son solo equipos para tener ahí, no son como para combatir todo el rato. Son para mi capricho personal. Este es el único... El único 5 estrellas que confusiona en este equipo. Bueno, ¿qué iba haciendo yo? Ella, porque se supone que potencia el Electro y ella es Electro. No tengo dónde más ponerle. La Kuki con la Gida, porque me cuentan que son buenos. Y me falta una espada aquí. Que creo que funcionaría la espada de él. Que también me dicen todos que son buenos. Es verdad. Ah, no. Aquí ya está Shin Chu. Necesito otra espada. O lo quito de ahí o lo quito de acá. No hay otra espada que sirva. Ay, ya, ya. Le voy a poner la espada que no asusta a otras bestias. Buenísimo. ¿Qué me falta aquí? Pues todos los mandobles. Tal vez algún mandoble aquí. Los catalizadores. Las lanzas y los arcos. Aquí, bueno, la puse a Shan Lin porque me dicen también que potencia este tipo a Shan Lin. Y ella porque es amiga. Los dos loquitos juntos. Entonces, me faltaría algo. Tampoco me gustaría repetir ambas. Entonces, quien sea. Puede ser un mandoble o un catalizador. Y como ya son un cinco estrellas, tendría que ser un cinco estrellas. Y como ya está esta ocupada y esta ocupada. Pues, me quedaría ella. O él. Pero ya mucho fuego aquí. La voy a poner a ella. Básicamente es descartando estos equipos. Una locura. Los más raros son los que me quedan con Chichi y con Jin porque ya son espadas healers cinco estrellas. Tenemos a Bárbara que no tiene espada. Y ningún cinco estrellas. Entonces, me quedan estos. Muy complicado este tema. Yo me complico la vida. Quizás podría ponerla a ella y así librarme de eso. Y ahora necesitaría alguien que no sea cinco estrellas, ni espada, ni catalizador, ni mandoble. O sea, un arco o una de lanza. Y aquí están mis opciones. Por no tener más cinco estrellas. Y entonces, como no quiero que se repitan las cuestiones, aquí donde está ella, pondría a alguien más. ¿Y quién me queda? Me queda él. Y me gusta... Me da mucha risa si lo pongo a él porque son como todos enemigos de la pobre niñita gato. Incluso si le añado con la otra que le cae mal, esta le cae mal. No me acuerdo por qué, pero cuando se le ponía en info, algo hablaba sobre Lisa y no le caía bien. Es porque bebe. O sea, le toca puro borrachín aquí. Y este que es su competencia directa. Es un equipo muy chistoso, la verdad. Doble crío. Y se me ven aquí los grupos. Solo tengo este con un elemento fuerte. Este y este. Tengo dos críos. Es que hay muchos críos. A mí no me gusta el elemento y solo me salen estos. Si pongo crío, tengo todos estos. Y no sé ni dónde ponerlos porque yo... Empecé a jugar este juego cuando ya estaba el elemento dentro y me gusta más ese elemento. Aquí, por ejemplo... Espada ya tengo y arco también. Sí, entonces puedo enfocarme en estos. En cualquiera de estos. Pero claro, podría incluso hacer menos y olvidarme del dentro. Del crío y solo buscar estos elementos. Me cae bien, la verdad. Yo sé que no es ideal. Que no es la mejor. Que no le gusta a nadie. Pero me cae bien. Y solo me falta una lanza o catalizador. Que sea... Quizás esta o esta. Por ejemplo... Podrá ser. A mí me gusta ponerle aquí al toma. Pero como aquí hay mandoble. La mandoble se va para acá. Aquí tenemos a las dos que no asustan animales. Me falta alguien de estos. Pero ya tengo espada. Así que... Solo puedo pedir de estos. Creo que me gustaba que ella sea aparte de los equipos. Ya tengo lanza. Me falta uno de estos. Me da risa el equipo así. Porque ya tengo espada, catalizador... Y otra espada. No puede ser. Esta espada se tiene que ir. No puedo tener las espadas aquí. Lo siento. Espada no. Espada no. Mandó la lanza. Y no catalizador. Pero que otro miembro hidro me sirve con ella. Me queda ella. Y me queda ella. Lol. ¿Me tocó? Me salen unas cosas más pintorescas. Y aquí... Pues... Esta me falta usarle. Será. Lo chistoso es que este equipo así... La única buena es Mahida. Luego podría ser la Kuki. Pero la única buena es Mahida. Le tocó con los piores. Y de aquí cualquier cosa menos electo. Y Geo tampoco. Podría ser él. No tengo más. No puede ser. No puede ser. Clic. Ahí está mi problema. Ya tiene cinco estrellas. Ya tiene cinco estrellas. Ya las tiene. Ya las tiene. Ya las tiene. Ella es. No las tiene. Él es. Él es. Y él es. Tengo diez... Once cinco estrellas de trece. Tengo que acordarme cuál es el que no estoy usando. Por eso está difícil esta formación. Tengo que pensarlo bien. Y este igual ya está repetido. Asegúreme que no repito nada. Y hacer todos los equipos con esta novelería. ¿Por qué? Porque estoy desquiciada. Bien. Esta es la... No final. Pero la forma en la que salió ahorita. Sin repetir a nadie. Espero que no esté repetido. Venet Ficha Naquida Shel Lin. Barbara Marukulibidum. Hurina Kabe Kanda Sakarosa. Yaoyokirara Yelalreizor. Kukishabaru Sanxinyan. Dori Kuchukayamona. Janchenyuan Shikanoitoma. Sayulayla Sinajanfei. Noelka De Jara Goroningwan. Ayúdilo Rosaria. entonces obviamente esto no va a ser fijo porque he de cambiar pero por lo menos ahorita he cumplido medio medio mi objetivo de los personajes que no se repiten del Nubilet no me importa mucho con quien esté yo pruebo algunos de piquipos y algunos sirven más que otros los geo por lo general y no me sirven tanto